Y hola que tal amigos youtuberos, aquí SwimGunX12, continuando con el gameplay de Crash Bash Y bueno, nos habíamos quedado, que estamos en Melt Panic A ver, habíamos terminado, ¿no? El costado de las bolas y bueno, ahora vamos a ver como nos va en la de los ositos En esta creo que se derrite, ¿no? Melt significa derretir Así que vamos a ver Carga contra otros jugadores, para echarlos de hielo, cuida con el rayo de uca uca, gana siendo el último, jugador en pie, bla 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 3, 2, 1, ya Dale, viste Ah, se congeló, apagó al mono, ahí está No, 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 no Chao Crash, gana Vaya que, no pues, hubo bien fácil, ¿no? Bueno, es la primera copa, vamos a ver como va a aparecer más Venga, leviches Ay, 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 está derritiendo el hielo, ya sabía, por eso decía, Melt Me caí Vale verga la vida Para pegar Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy Ganó el pelado No mames Pinche pelado Ok, vamos Ya decía yo que era muy fácil ya No Todavía de frente, se fue contra mí, uca uca, desgraciado Oye, uy, 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 uy No, 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 aleja ¡No! ¡No! Me aplastaron 500 libros Hijo de fruta Al final justo me cayó A cualquiera No, seas malo, pel Un mínimo pon otro pelota Que ya me ganó pel pelado si gana en la siguiente No No, así no vale, pel No, ya No puede ser Me volvieron pelota A un serio ¡No! Ya me perdí Y se caen a propósito No, eso Eso es trampa Eso es 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 Fuera Eso fue a propósito Para que gane el pelado A propósito Ahora sí se cae ¿No? Ahora sí se cae Mano de mierda No, puta Ay, la verga No 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 Cállate No Yo me Yo me caigo No puedo creerlo Y hay reflejo En En el hueco Donde no hay hielo Había reflejo Ahora sí, ahora sí Se fregó Se fregó Se fregó El pelado No 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 Muy bien Otra vez Estamos uno a uno Acá Dios Yo pensé que iba a ser más fácil Pero Me están dando pelea Me están dando pelea No No F**k Eso Eso Ya caí el pelado Ah No 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 Aléjate Ah Chau Chau Ya 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 Estoy solo Estoy solo Debo tener cuidado Ahora P Ahora Punto Mono Maldito GG Crash Ganar Chotiras el mono Maldito Ahí 3 2 1 Ya No No Seas Que hijo de fruta El uca uca Maldito Hasta que Me congeló No No seas malo Ya Ya ganó el mono Ya ganó el mono ¿Qué? ¿What? O sea Era obvio que ganaba el mono Y ganó el otro No Me dejó Pero bueno Ya Aunque sea Bueno Aunque sea Me da chance Me da chance Ay no 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 Todos corren de mi Ahora Ya Se cayó todavía Por mi criota Ay 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 Chao Toca a ti Puto mono Ya 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 Uff Siempre Siempre Estoy contra El mono Maldito El mono Es el desgraciado Pero bueno A ver Ya la completamos Vamos a ir a la siguiente Que es otra vez A saltar En el pogo loco ¿No? Pogo loco A ver ¿Qué tan difícil Será Este al lado De los otros? No lo sé Porque no me acuerdo Todos tienen una variación Ok Esas con cajas Ya Ok Es hacer puntitos Con cajas Y está Reaper Rua Allá Loqueándose A mí me suena A desmadre Total Porque si está Ese desgraciado Ya ve No Esa caja Era mía Mono Maldito Cuidado Las TNTs Hay que hacer Hay que hacer los puntos Lo más rápido posible Hace de que me quiten Las cajas Se te rellenan los cuatro costados Esa flecha Demonios Que viene el TNT El mono Ya tiene 75 puntos No seas malo Esa caja 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 No 101 puntos Es el mono No puedo creerlo No puta madre No Ah ya fue Pinche mono No puedo creerlo 117 puntos 3 2 1 Ya 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 6 6 6 6 7 7 6 7 7 8 7 8 8 9 9 8 8 9 10 11 10 10 10 11 Puntos. ¡No! ¡Saca Jerambia! Ya está. ¡No! ¡122! ¡No! ¿Dónde sacó puntos? ¡No! ¡No puede ser! ¿De dónde me estaba ganando? ¡No lo vi! ¡131! ¡Ah! Bueno, ya vamos otra vez. Vaya que está más difícil de lo que pensé, ¿eh? Y tan difícil se está haciendo en esta... ¿Cómo serán en los demás? ¡Ya ves, pelado! ¡Ya ves! ¡Los cagas! ¡Ah! ¡Comonios! ¡No, no, no, no! ¡Comonios! No estoy haciendo casi nada de puntos. Necesito las gotitas, los zapatitos, esos. Para ir más rápido. ¡No, no, no! ¡Aww! ¡No! ¡El mono otra vez está ganando! ¡Demonios! ¡Venga, veanle pa' el mono! ¡No! Y me lanza un minicidio el mono marica. Toma, puto. ¡Caramba! Y me traco todavía con él. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡112! ¡Empate! ¡Empate! Y ahora... ¿Qué? ¡No! O sea, por ser empate de que no, 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 nadie. ¡Y otra vez dos! ¡No puedo creerlo! No puedo creer que haya sido un empate, ¿ah? Un maldito empate. ¡Maldito mono marica! Y me gana la caja que justo está... Y otra vez me gana la... ¡No me gana la cajeta! ¡Vale! Y el koala me mete el misil ahora. ¡No! ¡Demonios! ¡No! ¡Me caí una, tiene que...! ¡Ahhh! ¡Pinche rube rube, vete a la verga! ¡No! ¡No me gana la caja! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Están ganando muchas cajas! ¡Ya gané el pelado ahora! ¡116! ¿De dónde hacen tanto puntaje? ¡Nadita sea! ¡Pues todos han ganado, menos yo! ¡No puede ser, si esta es labia! ¡No! ¡Ahora sí ya me toca, Pea! ¡Ya me toca ya! ¡Mucho abuso, Pea! ¡Nadita sea! ¡Nadita sea! ¡Ay no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No se rube rube con tus alajas barras! ¡Acá viene a traer ahí un escenario! ¡Ay no! ¡Justo cayó en la puta bomba! ¡Y me cae el misil! ¡Vamooo! ¡Pero qué! ¡No mames! ¡Está en la esquina! ¡Bueno ya! Con eso hice gran cantidad de puntitos ¡No! ¡Y agarro las frutas! ¡Y me cae la bomba! ¡Vamos! No sé si estoy ganando ahora ¡Pero está muy poco en realidad! ¡Pensé a la verga! ¡No! ¡Mono maldito! ¡¿Qué?! ¡Por diez puntos justo! ¡Ah! Oye... ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Que me estén ganando acá tan fácil! Creo que el otro donde... ¡Ah! Donde rellenas haciendo cuadrados Creo que es más fácil, ¿no? No me equivoco Porque acá bueno, acá rellenas... No puedes hacer un cuadrado Pero no... No vale nada la pena Porque solo es pintar y agarrar... Las cajas que donde... Las cuales no son la TNT Porque ellos aquí se ganan una caja en la TNT Pero para sacar los puntos que ellos sacan No sé cómo le hacen porque... No sé si no tal cual como ellos lo hacen Pero... No me sale, ¿ah? ¡No, será mío! Tengo que agarrar la cruz... Madre... No me sale, no me sale No me sale... ¡Vamos! Tengo generos un lugar a tener que implantar... Es последvoir... ¿O veís? ¡Sí! ¡He ganado una! Y ahora el mono, que si gana, nomás ya fue, ya... Es bien difícil cuando aparecen las cajas... ¡Ah! ¡Sí se puede rellenar! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Sí, sí se puede rellenar con los escuadrados abiertos y los tapas se rellenen en medio! Yo sé si es igualito cuando supera el anterior... ¡Ah! ¡Ya! Así que si están haciendo los putitos esos... ¡Ya! ¡Eso día! ¡Apare! ¡Agarro la caja! ¡Eso! ¡Apare... ¡Oh Dios! Pero es por eso Me ganan en puntaje Solo por esas manadas Yo no sabía Que no hace rato yo hubiera hecho Pero las instrucciones solo decían Coge las cajas, ¿no? Para hacer puntos Al menos que haya dicho eso De hacer círculos, ¿no? O sea, encerrarlo Y ya gano el koal Bueno, aunque sea no gano el mono, ¿no? Pero Vamos, hay que ganar ese y lo siguiente, ya Mono maldito Me quita mis puntajes Ajá, ¿lo ve? Se rellena ahí Pero tengo que hacer algo así Como que rellenar Entre más rellene Como Naruto, ¿no? No mames, no Está bien, me fui contra la punta Justo porque iba a aparecer en mi cara El puto de Ritter Ruff No, no, por arriba Vamos, vamos Yo voy a 95 puntos No, no, no Ya Ahora sí Ya tengo que seguir con el mismo método Porque si no, hasta que mira Ahora casi me alcanzaba el mono Con 7 puntos Le ganó 3, 2, 1 Ya Vamos, vamos No, para qué agarrar Esa agregada El misilta Que bien Yo que ni uso los misilta Sinceramente Yo no uso Para nada Eso es, eso es Choquen sus tres con las minas Ahora Le dejé el cabrillo Y a Ritter Ruff Yo voy a seguir agarrando más muertos Sí, agarrando más muertos No, me caí una mina Bueno, no importa Empezar por agarrar la caja No No Eso Casi me la quita Casi me la quita esa caja Vamos, vamos, vamos Voy 104, 104 Y ahora sí les gano Ahora sí les gano Ahora sí les gano Ahora sí les gano Una cajita por acá Una cajita por acá Ya bueno Igual gané Crash Por fin Oye Estuvo bien cerrado Contra los otros dos Podía haber perdido Y tenía que haber repetido todo Pero por suerte lo hice Ya A la primera No más A la primera Muy bien Vamos a Snow Bash Y con esto tal vez terminamos Este es de las cajitas En la nieve Y hay un pingüino Me acuerdo En el medio Este pingüino Es un desgracia Porque se lo quea Tienes que pegarle Para que empiece a lanzar Todas las cajas Que hay Caja Saltar La Z que es lento Ya Todo es lo mismo Que varíes el pingüino El pingüino despierta Me despierto Despierta Ahí tenía el despierto Ahora sí Muérase Dos Por el poder del pingüino Muera Muera Oh shit A mí también me cayó No Ninguna Maldito Eso Como que acá también resbalas Se me ha sido Oh shit Se despertó de nuevo Cuidado con el pingüino A la verga Mata el labreo A mí no pingüino Ahí está Gracias Gracias pingüinito El pingüinito marinelo Me ayudó Pinche pingüinito Vamos por las Por el segundo Tres Dos Uno Ya Despierta pingüino Me voy a leer Mata los pingüinos Mata los pingüinos Mata los pingüinos Madre Quítate Quítate Yo también giro como el pingüino Pero no tanto El pingüino está loco Se quedó dormido Toma puto No se desaparece el burundán Casi vea Casi vea Puto brío Puto brío Ya está Ya está Con golpe tenía que ser Si no GG Vamos a la tercera Y con esto ya Yo creo que terminamos A ver si es que Saco la tercera Toma Mono puto Pero bueno Cómo lo despierta El pingüino con golpe Le metí un pistolazo Me gracia del pelado No tiene respeto A la hormigüera De mi pingüino Tamare Me caí un anitro Cuño Mono puto Mono puto Oye Ya solo queda el koala Solo queda el koala Mátelo Ay no Cómo No No El pingüino Me mató Con la caja Y justo también Lo mató Al koala Míralo Cómo lo despierta Hijo de fruta Toma Fruto Ya está Muerto uno Mátense Ustedes Ay tu idiota No 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 Ahora sí Chau 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 Te ríes Mono Chau Listo Listo Muy bien Así que yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Crash Bash Vaya 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 que estamos ya muy cerca para terminar el juego En realidad el juego es muy 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 cortito no es tan tan largo creo que ya esta es la parte final tal vez o estoy equivocándome espero que sí así que bueno nos vemos en el próximo video amigos chao chao que nos falta Este hemos hecho no así que falta metal fox dot dash y bueno nos vemos chao